Y ese tema nos dice para bailar y gozar Esto apenas se está iniciando Esto apenas se está iniciando y vamos a saludar A Solecito Luna Que ya nos está sintonizando, buenas noches ¡Ándale! Ella se fue ¿Cómo dice? ¡Ajá! 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 Señor ¿Qué cosa? De los cielos Por favor Escúchame Ella se fue Y yo Grándome Quedé Maestro ¡Anamelo, gracias! Para mi vida Sufriendo esto Me basta tu calor Y noche en día Y me borracho más cada día ¡Ay, pinche borrachote! Tanto de olvidar Tu partida Escuchen como dice Ese borracho del diario ¡Vámonos para veros casas! Que ya nos está viendo Que ya nos está viendo más cada día ¡Qué bonita! Tanto de olvidar Para los que se emborrachan cada día ¡Ajá! ¡Qué bonita! Hoy la participación del sonido Tenemos el barcel completo Hoy producción de Sound La empresa que sí cumple Lo sospechó desde un principio Vámonos a él Voy para mi primo Pedro Sarmiento Hasta Tlaxcalita la Bella Ahora sí que nos agarre la señal Y dice Vamos a él Vamos a gozar Ella se fue Todavía no sabemos con quién Pero ella se fue Suave Señor ¿Qué cosa? De los cielos Así nos dice Escúchame Ella se fue Y yo Pero no me Querer No hay dos Vamos a ir No hay una yema Para mi vida Sufriendo esto Me mata tu calor No hay una yema Ella se fue Ella se fue Me mata tu calor Hasta la chiquita J.B. Hasta Iztapalapa Ciudad de México Lo sospechó desde un principio Ya está presente La gente de Iztapalapa Hoy con el sonido Hoy aquí en Huecoxico Puebla Buenas noches Venga es el sabor A ver No hay una yema A ver A ver A ver Gracias por ver el video.